Hola chicos, ¿cómo les va? En esta actividad que vendría a ser la actividad número 1 que ustedes tienen a guía de trabajo práctico vamos a hacer una experiencia en la cual vamos a detectar la presencia o no de un polisacárido, el cual es el almidón. Queden ustedes a hacer un breve resumen para caracterizar estas moléculas y que identifiquen cuál es el rol dentro del organismo. Bueno, para hacer esta detección nosotros vamos a usar como material de trabajo diferentes tejidos y órganos provenientes tanto del reino animal como del reino vegetal. Dentro del reino vegetal a su vez estos tejidos cumplen diferentes funciones, entonces tienen que identificar bien si estas estructuras son por ejemplo frutos o si son raíces o si son tubérculos y cuál es la función que tienen estas estructuras dentro de estos vegetales. Lo mismo para los tejidos de origen animal. Entonces, en esta prueba vamos a hacer una prueba que se llama la prueba de yodo, en la cual se usa un reactivo denominado Lugol, el cual es una mezcla de yodo y yodo disuelta en una solución de yoduro de potasio. Alternativamente ustedes pueden repetir esta experiencia y la idea es que ustedes lo hagan utilizando otra sustancia, como ser yodo povidona, el cual es un desinfectante que comúnmente está en los hogares y si no lo pueden conseguir en las farmacias el costo de este desinfectante es muy bajo y bueno, y está bueno que esté en su botiquín. Entonces, vamos a hacer las dos determinaciones para que ustedes vean de que con los dos reactivos se pueden ver o detectar la presencia de almidón. Lo que sí es que con el reactivo de yodo povidona la reacción es mucho más débil y en general hay que esperar un poco más de tiempo para ver este cambio. Este cambio que nos referimos se debe a un viraje de color. En general el reactivo de Lugol y así como el de yodo povidona tiene una coloración de un color naranja amarronado y cuando está en contacto con el almidón genera una coloración que va de azul a negro. Esta coloración indica la presencia de almidón y el grado o qué tan oscuro es la reacción que tiene lugar va a depender de la concentración del almidón que puede estar presente o no. Entonces, bueno, manos a la obra. Yo ahora les voy a mostrar cuáles son los tejidos con los cuales vamos a trabajar. Una cosa importante, con toda la información que ustedes obtengan de esta experimentación, ya sea que utilicen este video o lo reproduzcan en sus hogares, la idea es que respondan todas las actividades que se les presentan en la guía de trabajos prácticos. Para comenzar vamos a determinar si el reactivo está funcionando bien. Lo que vamos a hacer es colocar unas gotitas de Lugol en cada uno de estos tubos. El tubo número uno aquí contiene agua, este una solución de almidón, este una solución de azúcar y este también una solución de almidón que vamos a usar este otro reactivo que es el yodo povidona. Entonces, como habíamos mencionado, el Lugol reacciona con aquellos polímeros de azúcares, específicamente el almidón, porque forma una estructura determinada en la cual estas moléculas de yodo se pueden acomodar y generar esta reacción colorimétrica. No es así en el caso cuando ustedes utilizan otro tipo de hidrato de carbono, ya sea moléculas que sí forman una estructura de licuidad, pero que son muy ramificadas y no permiten tener la longitud necesaria para que lleve a cabo esta reacción. O, en este caso particular, que vamos a usar como un control negativo, el azúcar sacarosa, esto vendría a ser el azúcar de mesa, en el cual es un dímero, tendría que dar lugar la reacción. Entonces, vamos a colocar una gotita de agua. Ustedes van a ver que la reacción negativa, vamos a mover un poco, no genera ningún cambio de color, sí, queda un color naranja clarito, que es el propio color que tiene el reactivo Lugol. Vamos a colocar una gota en el tubo con almidón. Y, bueno, aquí tendría que haber una reacción positiva, en el cual el colorante tendría que, el reactivo, mejor dicho, tendría que virar a un color azul negruzco. Vamos a ver. Y ahí ven la reacción. Aquí ha dado un color, más bien gris oscuro. Y en esta siguiente, que es azúcar, no tendría que dar lugar tampoco a ningún tipo de reacción, debido a que es un dímero, en el cual la molécula de yodo no se puede acomodar en dicha estructura. ¿Sí? Nuevamente, negativo. Ahora lo que vamos a hacer es probar con el otro tubo de almidón, con la solución de yodo povidona. Vamos a ponerle algunas gotitas más, debido a que este reactivo es un poco más débil. Y, bueno, al ser almidón, también tendría que dar una reacción positiva. Como ustedes pueden ver, también ha reaccionado, un color un poco más débil, sí que detecta la presencia. La primera vez lo que vamos a hacer es detectar la presencia de almidón en diferentes tejidos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Entonces, aquí en esta primera parte, tenemos un trozo de papa, en el cual vamos a detectar la presencia o no de almidón. Y si ustedes pueden ver, voy a acercar un poco más la luz, hay una coloración negruzca en la papa, sí, lo cual indica la presencia de almidón. Ahora vamos a hacer lo mismo con los trozos de zanahoria, una en el centro y otra en la periferia. Vamos a esperar un rato a ver qué sucede. Vamos a mover. Y ustedes van a ver que la reacción, no sé si se nota ver por la luz, es negativa. Se ve una pequeña coloración en los bordes, pero muy tenue, pero parecería que no contiene almidón. Y aquí tenemos dos trozos diferentes de banana. En este caso es una banana que está apenas madura y esta es una banana que está muy madura. Vamos a ver qué sucede con estos tejidos. Una gota aquí, otra gota aquí, del reactivo, estamos usando el ugol. Bueno, como ustedes pueden ver, ambos son trozos de banana, lo que cambia es el estado de maduración y reacciona de manera diferente. En aquella banana que está apenas madura, van a ver que da una coloración muy positiva de presencia de almidón. En cambio, la que está muy madura prácticamente es negativo, reacciona muy poco. Bueno, en función a eso tienen que ver y sacar unas conclusiones porque esa diferencia de reacción entre uno y otro tejido, dependiendo del estado de maduración. Acuérdense que aquí empezamos con la papa, que es un tubérculo, aquí tenemos una raíz y aquí tenemos una fruta. Pasemos a otra fruta. Acá tenemos un trozo de manzana, le vamos a hacer una pequeña gotita y vamos a ver si reacciona o no y prácticamente da una reacción negativa. Se ve una pequeña coloración muy tenue. Pasemos ahora a una semilla, un grano, son granos de arroz. De nuevo una gota. van a ver que es una reacción muy positiva. Prácticamente es un color negro. Aquí tenemos un trozo de pollo. Vamos a colocar una gota. La reacción es negativa y vamos a poner una serie de tejidos. Aquí tenemos un trozo de queso, un trozo de jamón y aquí un trozo de otro queso pero de otro tipo. Esto es un queso tivo, ponemos una gota. La reacción es negativa. Aquí un trozo de jamón. La reacción es negativa también. en este caso particular. Y aquí otro trozo de queso de otro tipo. Sí. Vamos a esperar un rato que reaccione y también da una reacción prácticamente negativa. perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a repetir exactamente lo mismo con el otro reactivo que es el yodo povidona. Yo lo voy a poner rápidamente en todos los tejidos para que ustedes vean y que la puedan reproducir en sus casas. pú, puedes, vas a... pú, pú, pú. bueno, como ustedes verán la reacción de yodo povidona es mucho más débil pero si ustedes esperan un rato más van a ver que generan una coloración negruzca, con unas pequeñas líneas ahí si lo notan se indica la presencia de almidón lo ideal es usar como reactivo es el Lugol pero también pueden usar yodo povidona es que esperando un rato más ustedes van a ver que va a virar de color perfecto entonces, a partir de estos datos la idea es que ustedes saquen sus conclusiones en función, en principio en qué tipo de organismo está presente el almidón en este caso hemos tenido tejidos tanto de origen animal como vegetal bueno, determinan ustedes en qué organismo está presente segundo, en relación a qué tipos de órganos tenemos, como mencionamos diferentes tipos de órganos tenemos tubérculos tenemos raíces frutos semillas y tejido animal e incluso derivados de la leche como ser el queso entonces, la idea es que ustedes en función a el origen del tejido y del punto de vista de cuál es el órgano en el cual hemos probado el reactivo ustedes determinen cuál es la función de esta molécula de los órganos bueno, voy a ver que vamos alguna vez vamos a ver